Hoy vamos a hacer una canción para mis dos grandes amigas, mis dos grandes amigas, Ana Johnson y Ainhoa. Con muchísimo cariño para ustedes, un día más, haciendo un directo desde casa, Raico Rodríguez, dúo musical Raico Rodríguez, Priscila Amador. Con muchísimo cariño para todos tus eventos, ese dúo musical Raico Rodríguez y Priscila Amador. Oye esta canción que dice así, me miras y te mira, para Ana y Ainhoa. La nena si te miran, se quedaron mirando, a poco rato dice que se están enamorando, me miras y sonrías con esa boca tan chula, me estoy enamorando, sé que no te me duda, me miras tú, me miras tú, así se le acelera de poco a poco el corazón, me miras tú, me mira a ti, así se le acelera de poco a poco el corazón, me miras tú, me miras tú, me miras tú, me miras tú, ¿cómo estás? Me miras tú, me dicen que no te mira, las nena si te miran, Me miras y te miras y nos quedamos mirando A poco rato digo que me estoy enamorando Me miras y sonríes con esa boca tan chula Estoy enamorado de eso que nunca me duda Me miras tú, me miras a ti Así se te acelera de poco a poco el corazón Me miras tú, me miras a ti Así se te acelera de poco a poco el corazón Me miras y te miras y nos quedamos mirando Me miras y sonríes con esa boca tan chula A poco rato digo que me estoy enamorando Me miras tú, me miras a ti Así se te acelera de poco a poco el corazón Me miras y sonríes con esa boca tan chula A poco rato dicen que eso no cabe duda ¡Ay! ¡Ah! Y el nomás Con muchísimo cariño para ustedes Esta canción de parte de Raico Rodríguez Hoy como no recordarles día 6, 6 de noviembre Próximo viernes, este no, el próximo Haremos un directo a través del Facebook Live Raico Rodríguez para todos ustedes Te miras y sonríes con esa boca tan chula Y así se te acelera de poco a poco el corazón ¡Kan Tahци! Oye! El canal de Youtube, Raico Rodríguez Hoy como no también en el bar Estruba Aquí en la de hoy estamos haciendo Cadaotien ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!